Varios futbolistas para el remate, vamos a ver porque la acción es ensayada para Yodá, dentro del área Karim Yodá, el disparo de Yodá, otra vez Mariño, otra vez atrapó Diego Mariño, la buena acción ahí de Karim Yodá, no sé si estaba ensayado así pero no salió mal del todo.